Bueno, las carreras 2015 realmente las estamos promocionando con un abanico también bastante amplio. Por un lado, en cierta manera, las que ya son tradicionales del Instituto, que ya están bastante instauradas en la Sociedad de San Carlina y sus alrededores, que son los profesorados de Educación Inicial y profesorados de Educación Primaria. Y por otro lado, las carreras a término, que en este año en particular se vuelve a abrir el profesorado de Historia y el profesorado de Lengua y Literatura. Además de la Tecnicatura Superior Informática, que también es otra carrera que ya hace varios años que tenemos en el Instituto y que también vuelve a abrirse. Seguramente ustedes año tras año hacen como una evaluación del impacto que tienen estas carreras en la localidad en relación a los chicos que la eligen. ¿Hay posibilidades que pueda integrarse a alguna otra carrera en un futuro inmediato? Mirá, justamente también estamos, si bien no tenemos confirmada qué tipo de Tecnicatura, pero se está abriendo en breve otra Tecnicatura que seguramente en muy poco tiempo ya vamos a tener el nombre específico de esta Tecnicatura. Pero para aquellos interesados en Tecnicaturas pueden tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencias hay entre las carreras convencionales y este tipo de Tecnicaturas en relación a lo que es el trabajo específico de aula? Mirá, por un lado el trabajo específico de aula requiere docentes también específicos, pensando en la especialidad de estas Tecnicaturas. A diferencia por ahí de las carreras más tradicionales de instituto que tienen un corte educativo, estas apuntan a un corte más profesionalista. Pero ¿cuál es lo importante de estas carreras básicamente? Que están pensadas en la región, ¿no? Con una salida laboral que en cierta manera abre posibilidades a aquellos que quizás no tienen interés en la parte educativa, pero sí en una parte profesional. Y desde ese punto de vista creemos que es muy importante, no solo para San Carlos, sino como bien ha sido el trabajo del instituto, digamos que ya excede lo específicamente de San Carlino para tratar de sumarse a la región más amplia, ¿no? Cuando hablamos de la inscripción, ¿ya está abierta? ¿Tienen que concurrir aquí al instituto? Sí, se acercan acá al instituto para informarse. Las inscripciones ya en breve están abriendo, así que estamos promocionando justamente por esto. Sabemos que la capacitación es una arista muy importante dentro de la institución, sobre todo de esta que es netamente educativa. Estuvieron participando también en lo que es escuela abierta. Cuéntenos un poquito cuál es la temática de este trabajo. Bueno, por un lado estamos más allá, digamos, de los tiempos, muy contentos porque después de pedir durante muchos años capacitación para los docentes, por fin lo tenemos. Si bien este ha sido un año complicado porque hemos tenido muchas capacitaciones en paralelo. Lo que sí, digamos, en lo que tiene que ver con escuela abierta, que es una capacitación que baja del Ministerio de Nación, hemos decidido transformarla un poco y adaptarla a nuestra realidad o, si se quiere, a nuestro entorno, ¿no? Por eso particularmente estamos trabajando desde escuela abierta a las cuestiones institucionales. ¿Qué tiene que ver esto de cuestiones institucionales, básicamente? ¿Cómo organizamos hacia el interior la institución? ¿Cómo participamos y cómo todo desde nuestro lado, ya sea no docente, docente, estudiante, formamos parte de la institución y, por ende, tenemos responsabilidades y también, digamos, justamente es nuestro lugar de desenvolvimiento natural, ¿no? Desde ese punto de vista enfocamos esta capacitación haciendo hincapié en la institución. ¿Qué cosas se miran para adentro? Seguramente cuando se hacen este tipo de evaluaciones surgen las cuestiones que hay que mejorar o aquellas cuestiones por ahí que hay que desterrar definitivamente y cambiar, ¿no? ¿Lo hicieron ustedes a través de esta capacitación? Sí, sin duda que sirve mucho para hacer una autocrítica, ¿no? Y para conocer la institución, porque a pesar, digamos, de que diariamente la transitamos, no necesariamente la conocemos, ¿no? Por ahí, digamos, al tratarse de una institución de educación superior, no es lo mismo quizás que una universidad y tiene particularidades que hacen que los estudiantes también se desarrollen de una manera muy particular dentro de esta institución y ni hablar que los docentes, ¿no? Lo que tratamos de hacer es, por un lado, ejercer una autocrítica, digamos, de qué tipo de institución tenemos y qué lugar ocupamos en la institución y, por otro lado, hacernos lo más conscientes posible de las limitaciones y posibilidades que se abren acá adentro, ¿no? Como Instituto de Educación Superior. Y también, digamos, la importancia que tienen estos institutos, no solo en la provincia, sino en las localidades y sus alrededores en donde se insertan, que son, en cierta manera, una llave para un montón de gente que, de otra manera, quizás no accedería a una educación de tipo superior.